Llego y me presento y tú mi caso me haces Invito un traguito, un mojito, loquito por llevarte pa'l lugar Donde nadie nos vea, donde sea, en la cocina, en la sala, en la sotea No te asustes, no te dibutea, quiero ser como tu mejor sea Suelta, baby Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti Yo te tengo loca, loca, loca Vamos a decirme, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti Yo te tengo loca, loca, loca Tú ya me tienes con problemas caldeados, mi corazón de mi pecho se sale Tengo tupido, mi sistema nasale, de tantas noches, de tantas diarias Y yo me caigo atrás, no seas pesada, dime si tú no estás pa' nada Pa' dejarte en mi casa con la puerta cerrada Y devorarte la esquina de no cuida Mami, tú me tienes loco, tú me tienes loco por ti Y yo te tengo loca, loca, loca por ti Te tengo loca, esquizofrénica Grabándote el virus por Bluetooth Se fue la luz donde te metiste tú Bumba, bumba, bumba Donde nadie lo vea, donde sea En la cocina, en la sala, en la sotea No te asustes, no te jugueras Quiero viste como tú me lo deseas Mami, tú me tienes loco Tú me tienes loco por ti Y yo te tengo loca, loca, loca por ti Mamá, yo no sé tú Pero necesito un psiquiatra que evalúe Si lo que tengo contigo tiene cura Y yo te tengo loca, loca, loca Tamparte la locura Ah, esto se pone bueno No te estoy amenazando, te estoy despidiendo Y el maestro lluvia, el experimento Esto está pegado con salento Oh 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 ¡Gracias por ver!